Las caricaturas que van a ver ahora se trajeron al museo, se instalaron aquí y bueno, son ejemplo con un poco de humor, pero de un tema muy complicado, el tema de las fronteras, de los muros que nos están dividiendo y que de alguna manera el museo busca reflexionar sobre estos temas para trascender estas violencias, estas divisiones que cotidianamente enfrentamos y que se recrudecen, desgraciadamente, día con día. Las imágenes son impactantes y lo que participaron son caricaturistas muy conocidos, periodistas que trabajan en periódico y hay de parte de todo el mundo y hay realmente caricaturistas que no les permite expresarse porque exactamente es el tema, la libertad de expresión. La exhibición enfrenta un tema particular que es el del muro y después de este muro, paralelamente a este muro, han surgido en el mundo varios otros muros. Ya sabemos que los muros no sirven de nada, que al contrario oponen, que al contrario dividen, polarizan y que no permiten el diálogo que es necesario para que se solucionen estos desafíos, estos retos, que sí tienen a veces causas estructurales y hay que enfrentar estas causas estructurales para que ya no sea necesario dejar su casa, sus queridos, sus familiares, porque a nadie le gusta dejar su país si no está forzado de hacerlo. La cultura es una de las herramientas más poderosas que tenemos para transformar las desigualdades en el mundo, para transformar nuestras visiones que a veces son cerradas y les falta amplitud y a mí me parece que en el marco de todo este esfuerzo, el que hoy tengamos la inauguración de esta exposición, Plumas Cruzadas, es una oportunidad para dar espacio desde la caricatura, pues justamente a las aficiones diversas, picantes, provocadoras, desde el arte, desde la caricatura a la ciudadanía. Gobierno de México